Sin duda, el día de ayer, primero de noviembre, fue uno de los días más oscuros para toda la franquicia de Love Live. Más que nada para los Love Liveers también. Obviamente también para Tomoriru. A día de hoy, después de 24 horas de haber conocido la noticia, puedo decir que me sigo sintiendo muy triste. Más por ella que por mí, de hecho, no es que te voy a extrañar mucho, no. Sino que por ella, ella tiene 22 años y la enfermedad de Elter Danlos Enter, ¿no? Elter Danlos. Es muy complicada de asimilar. Te voy a explicar más o menos lo que conlleva esto, ya que esto no tiene cura. Si bien hay tratamientos para aliviar el dolor, esto no tiene cura y es hereditario. O sea, lo habrá tenido el padre o madre de Tomoriru, los abuelos o los bisabuelos. Porque tiene un 50% de posibilidad de pasarlo a la siguiente generación. Esto básicamente le va a causar, de hecho le causa, le causa dolor crónico en los huesos. Lutzaciones en los mismos. Este... ¿Cómo se dice? Mareos, más que nada. Problemas cardíacos. Se puede decir que lutzaciones también, esos son de los huesos. Y esto es muy complicado de decir, pero ruptura y fragilidad también de los órganos internos. Como dije, esto no tiene cura y Tomoriru solo tiene 22 años a día de hoy. Cumple los 23 en diciembre. Y sin duda, esto es muy triste para nosotros, que la vamos a extrañar como Setsuna Yuki. Como para ella, como para sus familiares, como para sus amigos, para sus fans, más que nada. Pero este es un mensaje para todos los love livers que me están mirando ahora mismo. Y es que no le tiremos hate a la nueva Setsuna Yuki cuando la anuncian. Es más, hay que apoyarla porque ella tiene un largo camino que recorrer. Y obviamente tiene unos zapatos muy grandes que llenar. Realmente... A día de hoy no creo que lo vaya a superar esto, porque es algo muy triste. Es algo que me tomó por sorpresa. Todos nos tomó por sorpresa. Y simplemente desearle lo mejor a Tomoriru. Y que si va a seguir con la actuación de vos, apoyar a todos sus personajes, a ella misma, en todo lo que se pueda. Y que si va a seguir con la actuación de vosotros,